Este es el año anterior, venga, vámonos, vamos, bien tirado, bueno, le hemos maquillado el resultado, con uno menos, que no es fácil, venga, a ver, que invaso la metida La red se mueve muy bien, ah, va a ver los cambios, espérate, va a ver, mira, este, yo no sé por qué hace esto, de verdad, pero, ah, ya sé lo que puede pasar Vamos a ver, espérate, espérate, editando ofensivo, claro, que cuando pongo ofensivo, está puesto que el delantero se vaya, hijo de macho, hay que ver, hay que ver que no me entero, tío, ya sé por qué pasa eso Bueno, pues tiene uno para el equilibrado, otro para ofensivo La gacela, la gacela, la gacela Vamos, bien defendida Venga, hombre Vamos, aquí, era aquí, de primera Vamos, muy largo Vamos, vamos, vamos Bueno, ahí, vemos ahí, se nos ha ido el pase un poquito Mira, mira, tiene un chaquetón ahí de invierno, el entrenador, eso está guay Le han puesto un chaquetón para el invierno, un tres cuartos ¡Hostia, qué gol! ¡Empatamos! ¡Gol! ¡Hemos empatado el partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, ahora esa valla, esa valla! No, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar Muy bien Eso es lo que quiere la máquina, quiere remata Vamos, seguimos, seguimos, uno y todo, le hemos puesto huevo Y le hemos metido tres golos ya a estos tíos Venga, vamos, que me voy a poder meter el cuarto Esos pases, tío Medidos, eh Al pie ¡Ya, macho! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, macho! Esto lo has visto Puta, tío Mira, hijo de puta Es que la ha pisado y todo, tío, delante Pero bueno, esto es que Mbappé, Codoni La puta madre del juego ¡Joder, macho! La hostia ¡Venga! A ver, me quita Me pone esto ya, tío Mira, no sabe ni un puto para hacer, tío Ya, de verdad Bueno, vengamos ¡Joder, macho! Que con uno me noto el partido, macho, demasiado Me cago un 10 ¡Qué rosa máquina! ¡No le puede robar, cojones! No tengo ya ahí a nadie ¡Hijo de puta! Además, que me ha metido en minuto ochenta y tanto, tío ¡Ahí está la mierda! ¡Ahí está asqueroso! ¡Venga, ahí! ¡Gracias al balón al nota! ¡Ahí está la mierda, hombre! ¡Joder, macho! Es que haces una entrada y te echa el tío a la calle, coño No, no te van a dar entrevistas postpartidos, cojones ¡Joder! Aquí cuesta la misma vida ganar un partido, tío Además, todos los rivales son mejores que yo ¡Sí, venga, hombre! ¡Ah, mal, acá! ¿A ver? ¿Otro que vamos a dar mal? Además, de visitante, ¿verdad? ¡Vamos a ver! Bueno, a ver ¡Sí! ¡Venga! ¿Qué vamos a hacer? A ver, es que aquí hay una cosa que es importante Que voy a salir para atrás Porque si no, no va bien esto ¡No me a ver ya! ¿Quién plantilla? A ver, gestión del equipo Esto es equilibrado, ¿vale? ¿Está bien? Ofensiva Ahí está Está mal puesto, ¿veis? Hay que ponerlo bien Aquí Y Claro que sí Porque por eso le ponía al otro Cuando lo pone al ataque Vamos allá con posiciones Estamos ahí Ni subimos ni bajamos Estamos en la mierda Tres ganados Y cinco perdidos, tío Joder, macho Venga, vamos Otra vez Solo menos un poquito Cuesta, ¿eh? Me cambia las camisetas Y las cosas A ver que Ah, bueno Que me echaron uno antes Aquí nada Chao, tío ¿Qué hay que cambiar? No entiendo Ah, este lo trae izquierdo ¿Qué le pasa a Montenegro? Ah, eso Yo lo vi aquí una cosita Como al cabo La Selección Nacional Claro Y estos son Segunda división Y aquí No se paga la viga Vale, vale No ¿Qué equipo? ¿Qué? La Rosalera Sí Esta es la derecha La Rosalera Sí Joder, macho Venga, vamos a llevar Vamos a hacer más huevos Vamos a hacer más ofensivos, tío Porque si no Vamos a comer aquí Vamos a comer aquí ¿Conden? No Vale, no se complica el porter Si es acá el largo A ver, la coyote Cuidado porque Esto ya sabe lo que pasa Que te pidan pedalti Mal control Y nos quitan Y nos quitan Es muy difícil Las defensas Las defensas son muy Hay que trabajarse Cuando tú recuperas el portero Aquí en este bote Lo tienes que trabajar En el fútbol Los jugadores se caen solos Cuando chocan Y hay más Acciones preestablecidas Pero aquí no Aquí tienes tú que mantener la posición E intentar defender bien Eso me gusta mucho más Que en el fútbol Venga Hijo de puta Dos ocasiones ha tenido el cabrón Haz de cuenta Como va a filtrar el balón Vamos Como ni Michael Laudro En su mejor tiempo Joder Y en Málaga Me cago en 10 Y ellos no paran de tocar Como un balón mano Qué falta Qué falta Y ahí En serio Había falta Es que no se puede tío Este nivel de Este nivel de Me pongo ahí Con bom Pim Pum Pum De balón mano Y ahora saco un Un latigazo Un momento Es que todos los equipos Son superiores al mío Es muy difícil Así Es muy muy difícil Pero bueno Ya está Vamos a intentarlo Yo qué sé Sí Es excelente Visión Y ahora mismo El tío que está Por el juego Para mí que está Muy justo Pero bueno Hasta que me harto Y no lo que más A ver Yo digo Que tengo que ganar Todos los partidos Pero que yo Y ahí Es muy difícil Por el centro Pero los pases Van medidos Que tú no puedes hacer La macho No No falla ni uno Ni uno Ya se ha metido Y otra vez Es que es imposible Tío Es imposible Te filtran los pases Y los tíos Es que no vea Mira El tío sale como una vez Vamos Qué amacho Con estos jugadores Que tengo yo Que son Parece que pesan 200 kilos cada uno Que no tienen movilidad Tío Siempre Siempre tíralo Claro Pero buena No da nada Tío La da pero Ha hecho después más el pase Bueno venga Vamos a seguir Es mala que un equipo complicado En segunda Nada más que intenta Hacer un pase un poquito más arriesgado Y te lo quita Y eso ha sido La habilidad de ganar el balón Y es fácil Para andarte la portería Dar al botón Y marcar el balón A la gente le gusta Es lo que le gusta Marcar golito Ahora cuando tienes tú Que trabajarte la jugada Ahí Es imposible Entrar por el centro Muy difícil Estilo FIFA Muy sincopado Si Problemas resueltos Por ahora Ya está Ya está saliendo Ya sale corriente Como una gacela Eso Ya me pasa Que me lo ha llevado Yo Muy difícil Es que también Quiero entrar por el centro Me cuesta mucho trabajo Por mucho que yo quiera Los tíos míos No corren lo mismo Son más lentos Ellos son Vamos Eléctricos Otra Ya se ha ido Es que Me seleccionamos mal Los futbolistas Me seleccionamos mal Cuando voy a defender Se ha quedado artioso Delante del otro Porque es que Joder Este juego tiene dos modos de juego Tiene un montón de equipo Pero la jugabilidad Pues no es igual No es igual que la del otro juego Ya está Entonces yo esto lo veo Muy difícil Demasiado difícil Se da siempre más ventaja Al ataque Ahora hay el globo Pero los tíos míos Son muy lentos Y no están armados atrás O sea no están armados Para ir avanzando ¿Dónde va? No se agarra No Pues la ha llegado La ha chutado Yo que iba a tardar más tiempo La ha chutado Siempre mal Nunca está el jugador Estapando campo Quita coño No te pegas la nota All in all A broken Counter attack Yamada Santana Mesa Mendoza With the ball No se que ha hecho el jugador Yo no he visto ahí nada Hay un penalti que me pita Yo no he visto nada No se lo que ha pasado Hay un desplazamiento De un jugador a lo mejor Porque yo No se que había ahí A ver Yo ahí no hay nada No se Esto pita unos penaltis Pero bueno Una vez te afogo Otra en contra Vale Venga va Venga Esto no nos va a parar Venga Cógelo Venga Vamos a seguir Pero siempre tengo Esto muy cuesta arriba Tío Si has marcado Tío Pero es que vamos perdiendo Por los goles A ver Que no vea Venga vamos Ok Vamos Qué trabajito Muy difícil Entrar Están media atrás estos Notas Están jugando El canal Es que yo no sé Además esto de Presión del equipo No lo uso No estoy usando ahora Buen balón Buen balón Pero Bien Vale 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 Hombre Lo estamos intentando Es que estaba claro Estaba claro Fíjate tú El nota Es que es más grande Que todo Fíjate Es gigante Es que este tío gigante Es que claro Si le echa el balón Tiene que rematar Si es que es más grande De ahí Mira A poco que salte Mira cómo salte Mira Es un gigante Los dos centrales Que tengo Son dos gigantes Pero es muy lento Mira Mira Es un gigante Bueno Pues ya Demolaba la cara Un poquito A esto Ya nos va A 3-0 Venga Seguimos Hay tiempo Esto lo que se nota Por ejemplo Es que el PES Los jugadores Tienen como un movimiento Automático Hacia la pelota Que este no tiene ¡Aaah! Este mueve menos El jugador hacia la pelota ¿Sabes? Tiene menos desplazamiento Automático Entonces Lo notas Lo notas Bien defendido ¿Entiendes? Entonces Eso hace que te cueste Un poquito más Hacer la jugada ¡Joder macho! Ya había falta Se equivoca La máquina se equivoca Es humana Ha intentado jugar Primera Pero no ha podido Vale Ahora está esto Que arde Al portero Hazte cuenta Estoy teniendo yo la posesión Y eso es que estamos Casas de Málaga No, es que eso Eso ya te mata Cuando te hacen Esas entregas Tío Esas entregas Macho No hombre El balón no era ahí Me cago en la madre Que te parió Vamos a ver Si hay que hacer ese cambio Es que Vamos a hacer cambios Pero te Vamos a poner A ver 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 Mendoza Es que yo creo que voy a cambiar delantero Con Agil Navarrete Lo que yo Deja todo Es que no tengo mucho De coger Tampoco Pierdo mucho Así cambio Bueno Más o menos Más o menos Va entreteniendo Pero es muy sufrido Aquí ganó un partido Con un equipo inventado Que va Al choque Mirado a caer Joder Qué mal Tío Qué cuesta Tío Esto Si es que lo estás dejando Tío Es que lo dejamos que remate Tío Delante del portero Tío Es que es imposible Ya digo Después tienen Que se ve Esto así Un poquito Que se ve así Inclinado Y te cuesta un poquito Aunque Bueno Se ve inclinado Se va moviendo la cámara Ahora lo que han dicho Que la cámara Está más alejada Pues si me aleja más Se va a ver Esto ya Muñeco chiquitito Hay un lesionado Y la puta madre Que parió Tío Cómo Cómo se mueven Los notas Tío Es que Hay que verme Cinco minutos Uy Buenas Oh macho Esto ya El postre De cada día Faltaba el postre A ver Faltaba el postre Faltaba el postre Que me va a pitar Ahí Hay uno que está lesionado A ver Quien está lesionado Un lateral izquierdo El que yo acabo de sacar Vamos a tener que poner El lateral derecha Aquí por este Porque no tengo Más defensa Y Vamos a sacar A este aquí Vamos a refrescar Lo que podamos Venga Ya está Quizá Tiene que haber lesionado Pero bueno No hemos hecho Que no nos hemos podido ¿No? Por tres Dos Para un equipo Como nosotros De la mitad Atala para abajo Demasiado bien ¿No? Venga Vamos Santana lesion Esto está bien Dios mío No sé El pase no era ahí Había un tío En el segundo par En la puesta al centro Punto penalti Tío Era una buena jugada Esa Hemos filtrado Un buen balón Para atrás Para la defensa Y no No vamos a aprovechar Mira A ver Solo sabía yo Que tú estás buscando Eso Ellos están buscando Siempre Vamos ligero Que va Uy A mí me lo podía haber cogido Que va Muy difícil Por los pelos Por los pelos Bueno Hoy no hemos ganado No nos tienen por qué gustar Pero hemos hecho Un buen partido Esto es como si hemos jugado Con Yo no sé Con De Madrid No No quiero entrevista Estoy harto de entrevista No estoy haciendo Los entrenamientos Los de automático Los jugadores pueden llegar Un poquito más finos Pero A ver Calendario semanal Vamos al calendario Ahora ¿Con quién tenemos que jugar? Con el Sporting Day O un tío Joder Me ha hecho otro partido complicado Que son todos complicados Sporting Day Es un equipo muy difícil Bueno Vamos a hacerle Jugaremos con ellos Venga Jugamos en casa Medio alcance Porque entonces Ya me voy a acostumbrar Y esto me parece muy chico Venga Vamos para adelante Vamos a empezar a chutar A portería Y que el portero Tenga que trabajar Ves que luego A veces que han parado Tien Mirando Yo eso no lo entiendo Tienen que defender También Aunque yo no lo esté No los controlo Pero tienen que No La espalda así No te va a dejar La máquina Si lo hace Pero tú No te dejas Cuidado Cuidado Que no se ponga Esto corre calle Que no es lo que queremos nosotros Bien Ha llegado ahí bien el defensor Ha puesto las manos detrás Cosa que me parece que está bien Buena 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 Vale, vale, vale Penalti, penalti La ha cagado La ha cagado La ha cogido con la mano Pues sí La ha cogido con la mano La ha cogido con la mano Mira ahí, ahí, ahí Aquí, aquí va la móvil Mira, mira, mira Mira lo que hace Ay Ya lo ha dado A ver Bolazo, eh Pero el portero Se ha tirado bien, eh Cabrón Se ha tirado bien el tío, eh Se ha tirado bien Venga, vamos, vamos Se ha tirado bien Ya hemos ya dos partidos perdidos Y nos ha perdido los partidos Queda mucho Ya vemos que Que FIFA Un juego más de MT goles Aquí el gol está a la orden del día No es como el PES Que te puedes pegar un partido 0-0 Aquí es muy difícil Acá un partido 0-0 Es otra filosofía Este es nuestro delantero Árbol no 5-0 en 10 partidos Cada dos partidos Mete un gol O medio gol por partido Vamos Vale, ahí tenemos Entrar al área Lateral es ofensivo Atacante adicional Cabrón Árbol no Vaya pata que le ha metido Vamos de ahí tirado Le me ha metido una buena Ahí al nota Vale, vale Así se ve bien esto Es muy difícil Nada más que choca Se cae Ah, muy flojito Ahí me he equivocado De nada El cancelar la jugada Y no lo ha cancelado Ellos buscan eso Siempre El pase al que está más adelantado Ahí Y ahora Ahí está Buena 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 Otro chutamos De donde estemos Vamos a chutar De donde estemos Ahí están Puesto en el riesgo ya Uh, qué buena jugada Rápidamente Vamos a la pierna Para tiro potente Ahora está la máquina La maja mecánica Funcionando Venga Vamos a buscar ese Que es el más grande Que hay Ahí No hay de ese A otro conde Venga, vamos Puedes pisar a pelota Le das a L1 Se queda pegadita al pie Si vas a la palanca Debes hacer regatito En ese aspecto Es más sencillo Regatear Hacer cositas Que en el Uy Que en el Que en el Y fútbol Ahí hemos estado a punto Mira, eso está bien Se ve el tío lleno de mierda De césped El ayer va No me lo que manche Eso es para quitarlo Bueno, los equipos de fútbol Lo quitan No creo que tenga una camiseta Para otros partidos Una nueva Me equivoqué Intenta jugar demasiado rápido Ellos siempre buscan esto Bien, bien, bien La defensa de la defensa de la defensa Que sale Que sale Que golazo Oh, como hemos recuperado Que golazo señores Que de pepi Que go con R1 Que buena Vale, bien Venga, vamos La afición visitante está detrás de la portería Está viendo todos los goles Ella está bien Pasa atrás Y ahí Muy bien Muy bien Una R1 Ahí, bien metido Venga, vamos Estamos carreglando esto Vamos, vamos Bueno, este es Real Sporting Un equipo histórico Como decía José María García Este es un equipo histórico de la liga Bastante segunda Aquí había una cantera ¿Cómo se llamaba? Había, tenía un nombre La cantera de ellos Nosotros lo habíamos jugado De Sporting Cuidado, cuidado, cuidado Que se llamaba Monchu Monchu Era un tío que peleaba Desde que pitaba el árbitro Hasta que sacaba el partido Desde que iniciaba Hasta que sacaba Monchu Incansable el tío Daba Te cansaba verlo Entonces no paraba En todos partidos De para arriba Para abajo Era muy malo Cuando llegaba la portería Era delantero Era puti Después el pobre No era bueno Pero bueno Nosotros nos dio buenos años El hombre Era honesto En lo que ofrecía Uh, que buena Claro, ya depende también Que ahí tienes que apuntar Tiro Tienes que Claro, ahí la da con el exterior En fin, ya digo Pero no son jugadores De 90 Pero eso le da mucho juego Al juego Para que la redundancia Oe, ahí hay que falta, ¿no? Van a encharse ahí En la Terasi corre En la Terasi es rápido Mira como en la Terasi Corre Y tapas ya está aquí Vale, ahí va el central Que paso está Para el portero tranquilo No, pero Hijo de puta El pase El pase fácil A cagar, tío Me cago en toda tu casa Con el pie Llego a regular Uy, ahí se había ido Rápido Falta O fuera juego O sea, si ahora fuera juego Para que deja Es que tarda mucho En pitarlo, tío Oe Si me vean Chuto, ¿vale? Yo voy a chutar Desde fuera Chuto Vale Medio tiempo aquí Descanso Bueno Yo me entretengo Te entretienes ¿Vale? No estamos jugando Con un modo de juego Con un equipo inventado Y ya está No jugamos Claro, el problema aquí Es que para jugar El 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 Este ¿Cómo se llama? El 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 modo Ultimate Team Tenemos que apagar El PlayStation Plus No La duele de espalda Ahora sale a la contra Es que la máquina Sobre todo Juega mucho a la contra Esa 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 La estamos usando Cuidado No No Que hemos jugado demasiado rápido Claro Claro Hay que tener en cuenta Que si te ponen a jugar PES Al iFootball Y te ponen a jugar Esto Cuesta un huevo Pero este Incluso Tiene sus cosas Más tácticas No te digo yo que no Ay que mal Venga 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 A la contra Y Hay otra cosa Muy interesante Que si tiene este juego Que no tiene el otro Es que los jugadores Se cansan En PES Se cansan Pero siguen corriendo Hacen Vale Ahí hemos tardado En armar la pierna Vale 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 Esa es la buena vale, vale, mira, se mueve el poste, está bien hecho vamos a sacar a jugadores que ya tienen un minuto 64 sacar delantero, el árbol no, que hoy no ha marcado, pero ahí está su presencia solamente en las áreas inquietas y a ver si tenemos aquí alguna más que haya cambiado vamos a cambiar central, está muy bien ya no le ha cambiado central, le ha cambiado el lateral este por Sepúlveda, y no tocó más nadie, vale venga, está bien, hombre, la cosa vale, ahí venga, es que la única forma de jugar, modos de juego offline es con esto, no hay otra cosa es que va el balón más chiquitino, tío ahí hay un jugador tirado en sueldo, vale, seguimos con el balón ahí hay un jugador lesionado que ya va a mantener que cambiar vamos a ver creo que quiere buscar la espalda vete ahí, tú al centro, que eres más grande, tú a tapar centro filtro los balones, tío ya, ahora sí, he visto que ha hecho así con las manos, hijo de puta y ha hecho una cosa muy rara el cabrón, tío y es que, es que ha sido, es que la, ¿se ha visto claro? es que se ha visto claro, mira mira, 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 mira no sé, tío, unas cosas locas bueno, está, el penalti todos los días ha tirado por el centro el cabrón a la panenca, hijo de puta bueno, venga, ya está, pasa ¡cabrón! queda mucho tiempo todavía, un gol nos vendría bien no, intentaba ver si podía llegar ¿qué va? ¿se cae el nota? ¿por qué? y hasta ahí solo el nota ¿cómo está ahí solo? mi guau está roto, está cansado se va, se va hijo de puta, ha tirado ajustado intentando coger palito, las manos del portero vamos, esta gente nos puede empatar nos está poniendo esta ocasión no va a complicar al final un gol de poca ventaja y mi equipo está algo cansado nada más o menos culpa me ha ganado tus mulas toma, mira, qué pena, tío tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cambios tenemos gente muy cansada ahí espérate, centro el campo medio centro este ah, ya no va a hacer más cambios joder, macho toma por culo se ve que ya claro, me he cuidado esta gente quiere ya la vía de cloroformo todo rápido por la vía de cloroformo vale, bien, buen cambio uff, qué jugada, tío se va a parar el cabrón, tío tío, venga, puta le ha sacado la línea el cabrón, tío no están cansadísimos están reventadas mis jugadores ya está, ya está ya está en área, tío se ha equivocado, menos mal y cabrón, cómo ha cortado, tío pita ya, pita, pita es que después no pita es que después no pita, mierda bueno, pues es un partido bastante disputado, eh y hombre me gusta que los partidos estén ajustados bueno pues nada este ha sido el quinto gameplay de de modo carrera espero que os haya gustado un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.